Tengo la sensación, he comentado a mi gente que hoy hemos jugado con el estómago, el dolor de llevar todo un año la eliminación del año pasado. Como dijo Toni Kroos en una entrevista meses después, que el Madrid es especial porque podían haber perdido 10 a 1 aquí y ganaron la eliminatoria. Eso significa, se lo dice Toni, que estuvimos muy bien, pero hubo detalles de que no pudimos coger un margen. En el partido de vuelta no estuvimos tan bien, como no lo estuvimos este año, pero tengo la sensación desde el inicio, desde estos días, de que teníamos durante un año eso muy presente en nuestro estómago y hoy ha salido. Lo hemos sacado todo en energía, en deseo. Fue muy duro. Aceptamos, felicitamos al Madrid porque es fútbol, porque tiene sus virtudes incalculables, pero también tengo la sensación cuando nos tocó el Madrid en semifinales y pasaron al Bayern, que decimos, este está bien. El deporte siempre te da una segunda oportunidad y te da revancha. Y esta vez hemos tenido suerte y la hemos aprovechado.